Este es su programa, El Ángel de tu Salud. Conozca el maravilloso universo de las plantas medicinales y el naturismo en voz de especialistas herbolarios y médicos tradicionales. Con ustedes, Rodrigo Mondragón. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días. Con ustedes, Rodrigo Mondragón, La Voz del Ángel de tu Salud, con el gusto y placer de siempre. Vamos a platicar acerca de la hemofilia. Bueno, la hemofilia es una enfermedad hereditaria. Bueno, definitivamente, aquí hay que estar al pendiente, ¿no? Conociendo a detalle el padecimiento para poder contener el padecimiento. Porque, pues, es un padecimiento en el cual, pues, no hay coagulación. Faltan algunos factores, que son factores coagulantes. Entonces, cuando no funciona bien alguno de estos factores, pues, sencillamente no hay coagulación oportuna. O sea, se va formando más lentamente el coagulo, que es el que va a impedir el sangrado. Como consecuencia de esta interrupción de coagulación, pues, las lesiones o heridas sangran durante más tiempo del debido. También se pueden producir hemorragias internas, no solamente las externas, sino al interior. Puede aparecer también algún tipo de hemorragia comprometedora. Bueno, este tipo de padecimiento, claro, no se contagia. Afecta, en promedio, a uno de cada 10.000 nacimientos, 10.000 nacidos. Parece que no, pero sí hay bastantes personas que tienen este tipo de padecimiento, la hemofilia. Una enfermedad hereditaria. Tiene que ver con los cromosomas procedentes del padre y de la madre. Los cromosomas son los que contienen información genética que define cómo somos y si tendremos alguna patología hereditaria. Así es como este padecimiento, pues, la persona nace con él. Bueno, dentro de los cromosomas están los llamados cromosomas sexuales que definen el sexo. Son los cromosomas X, E, Y. En tolerancia genética de la hemofilia se asocia al cromosoma X. En el hombre, al tener solo un cromosoma X, si este está dañado, padecerá de hemofilia. Tiene un X, Y. Entonces, o X, Y. No es suficiente, pues, para frenar el sangrado. Sino que, pues, cuando hay factor de coagulación, pues, definitivamente, pues, va a haber ese tipo de situación. Que hay que estar al pendiente, ¿no? Entonces, hay varios tipos, ¿no? Según cuánta gente la parece. El síntoma, pues, característico, el fenotipo característico de la hemofilia, pues, es la tendencia a las hemorragias. Ya vimos que pueden ser internas, se producen dentro de las articulaciones, dentro de los músculos, puede ser en las rodillas, los codos, los tobillos, así como los músculos del brazo superior, también del antebrazo, el músculo del psoas, del muslo, y de la pantorrilla. Las hemorragias internas ocurren con mayor frecuencia que las externas. No siempre son apreciables. No se distinguen. Y, pues, son más al interior. Las externas, pues, se producen por un orificio natural del cuerpo, sea la nariz, la boca, los oídos, o también a través de una herida. Si hay sangrado repetidas veces en una misma articulación, la articulación se daña, aparte provoca dolor. Las hemorragias repetidas, entonces, pueden causar otros problemas de salud. A lo que vemos, pueden provocar artritis. Ya cuando te presentes este padecimiento, vamos a tener dificultad para caminar o para realizar actividades sencillas. Ahora, se distingue, ¿no? Porque las articulaciones de las manos generalmente no están afectadas en la hemofilia. Esa diferencia de lo que ocurre en algunos tipos de artritis, ahí es parejo. Pero en la hemofilia, pues no. Las de las manos no se ven afectadas las articulaciones. Sí, tenemos que ir analizando para que podamos contener el padecimiento utilizando nuestras plantas. Tenemos, por fortuna, algunas acciones terapéuticas muy importantes. Una acción que aquí vamos a utilizar para contener una situación de hemorragia bastante severa, pues sería utilizar plantas hemostáticas. Así se define, así se indica la actividad terapéutica de una planta cuando ésta frena o detiene la salida de sangre a lo que se le llama hemorragia. La contiene. La frena ayuda bastante entonces a utilizar los recursos de la naturaleza. También tenemos algunas ayudas más muy importantes porque la persona pues va empobreciendo su sangre. O sea, cada vez tiene porque está sangrando continuamente. Se reemplaza por agua. Decimos, se le va adelgaceando la sangre más de lo normal porque está perdiendo a través de la hemorragia muchos componentes. Entonces, aquí la ventaja que podemos utilizar plantas que utilizamos generalmente como depuraduras sanguíneas porque enriquecen la sangre. La limpian bien, ¿no? En este caso lo que hay que hacer es reponer componentes sanguíneos porque sean pobrecían. Entonces, es importante utilizar depuradores sanguíneos aparte de las hemostáticas. Y vamos a ver que va a tener buen resultado. Hay que comprender bien el padecimiento sobre todo, no alarmarse porque a veces piensa la gente que este tipo de enfermedades pueden contagiarse, ¿no? Esto no se contagia, este es hereditario. No se contagia a lo más mínimo. Hay que analizar también causas, ¿no? Cuando una persona sangra, el cuerpo normalmente reúne células sanguíneas para formar un coágulo a fin de detener el sangrado. En este caso, los factores de coagulación son como proteínas en la sangre que funcionan con células. A estas células se les conoce como plaquetas. Con ellas se forman los coágulos. Entonces, la hemofilia, vamos al punto, sucede cuando falta un factor de coagulación o cuando los niveles son bajos. También puede ser, ¿no? Ahora puede ser hemofilia adquirida. También hay que analizar, ¿no? Algunas personas desarrollan la hemofilia sin antecedentes familiares del trastorno, de este padecimiento. Y entonces se le denomina hemofilia adquirida. Veamos qué es, ¿no? Qué interesante. La hemofilia adquirida es una variedad de la afección que se produce cuando el sistema inmunitario de una persona ataca los factores de coagulación. Ocho o nueve son los números que tiene asignados factor ocho o factor nueve. Y esto puede asociarse con, ya vimos, el sistema inmune que ataca los factores de coagulación. se asocia con afecciones autoinmunitarias, cáncer, esclerosis múltiple, también puede ser una reacción a medicamentos, hemofilia, ¿eh? por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer cuando pues no es hereditaria sino es adquirida? Por lo que tenemos que agregar entonces serían plantas que consideramos nosotros antídotas. Este tipo de plantas las utilizamos para contrarrestar venenos. plantas antídotas pues son cuando una persona es inoculada por una serpiente, por un alacrán, por una avispa, por una colmena, bueno, colmena es toda la casita de las abejas, bueno, por una abeja. Entonces resulta que la persona recibe el tóxico, ¿no? que es el sistema defensivo o predigestivo en el caso de las serpientes y pues causa mucho daño, puede causar la muerte de la persona. Para neutralizar este efecto del veneno, lo que hacemos o para disminuir su efecto a veces bastante exagerado utilizamos plantas antídotas. En este caso, para este padecimiento, cuando es adquirido, también vamos a utilizar plantas antídotas. Y claro, ya vimos que también tiene que ver con el sistema inmune cuando se desprograma y en lugar de defender empieza a atacar en este caso a los factores de coagulación. ¿Qué hacemos? Agregar plantas inmunostimulantes. Eso ayuda tremendamente, ¿no? Así que hay que puntualizar, ¿no? Puede haber este tipo hemofilia adquirida. No solamente hay que considerar la hereditaria. Algunas personas pues tienen este tipo que es el que podemos nosotros atender, ¿no? El otro es para contenerlo. Puede haber sangrado en el cerebro. por eso es que las personas con hemofilia se protegen mucho, ¿no? O los protegen cuando son menores e incluso hasta con cascos antigolpes, ¿no? Para que no se golpen la cabeza. Miren, porque un simple golpe en la cabeza puede provocar sangrado en el cerebro. Sobre todo en algunas personas que padecen hemofilia grave. Aunque ocurra con poca frecuencia, pues es una complicación bastante grave. Hay que estar atentos a los síntomas del sangrado en el cerebro. Hay un dolor de cabeza intenso y prolongado. La persona presenta vómitos reiterados, o sea, está vomitando cada rato. Una somnolencia, un letargo. Incluso ve doble. Sí, tiene visión doble. Hay debilidad o definitivamente se presenta con torpezas repentinas. O sea, no coordina, decimos. Puede tener convulsiones, puede tener ataques. Sí. Entonces, es bueno conocer bien el padecimiento porque, pues, hay que proteger al paciente, ¿no? En el caso de que se lastime, se lesione con un golpe. Incluso, pues, para practicar deporte están muy restringidos, ¿no? Por lo mismo de que pueden recibir el impacto de una pelota o del contrincante. Entonces, no se recomienda, pues, de que pueda hacer ejercicio, pero de manera individual y muy moderado. Se tiene que ir supervisando, ¿no? Pero, sobre todo, pues, aquí lo que tenemos que ver es la reposición sanguínea, ¿no? En el caso del herbolario, pues, lo que se hace es utilizar plantas que van a fortalecer la sangre, van a enriquecerla, van a llevarle componentes para que nuevamente se recupere pronto la persona. Porque, entonces, aparecen también los síntomas, ¿no? Que es, por ejemplo, un sangrado excesivo, a veces sin causa aparente. Puede ser por cortes o por lesiones. La cirugía, pues, también es difícil tomar la decisión porque puede haber un sangrado excesivo. Incluso, para un procedimiento dental, la persona tiene que hacer el comentario, ¿no? A la persona que va a atender su dentadura. porque, pues, no para el sangrado. Siempre hay que hacer comentario. Ahora, a la persona le aparecen muchos moletones grandes, muchos moletones muy profundos. Sangra mucho incluso después de una inyección. Presentan dolor, hinchazón o presión en las articulaciones. Les duelen mucho. Aquí, importante, puede haber presencia de sangre en la orina o en las heces. Ahí ya presumimos de que hay una hemorragia, ¿no? O una microhemorragia según la intensidad. Lo escandaloso, ¿no? Puede haber sangre en la orina porque, pues, a veces lo que para una persona normal es un golpe insignificante para la persona con hemofilia, pues, es muy contundente, ¿no? Una microlesión y provoca, ¿qué? Sangre en la orina o en las heces. Sangrar una sal sin causa desconocida o mejor dicho, sin causa conocida, ¿no? O sea, por causa desconocida. ¿Por qué dicen ni me pegué, ni me golpeé, ni hace calor, ni hace frío? ¿Qué pasó? Pues, es que la sangre está con demasiada microcirculación, ¿no? Entonces, un pequeño vasito que sufra ruptura, pues, ahí está el sangrado exagerado, ¿no? Y irritabilidad también, la persona se vuelve irritable por lo mismo que es un viacruz y es el padecimiento, ¿no? Y que buscar siempre fortalecer, ¿no? Que la persona su sistema inmune se esté recuperando y que, pues, siempre la presencia de plantas nutritivas, porque la persona, pues, sí se desnutre, ¿no? Entonces, tenemos que utilizar plantas que continuamente lo estén fortaleciendo, plantas que fortalezcan sus huesos, tendones, sus ligamentos, que lo fortalezcan, que le den mayor resistencia para que tenga menos hipersensibilidad a las lesiones. Y así vamos avanzando, utilizando los recursos de las plantas. Vamos al corte, regresamos. Bien, continuamos, vamos a platicar entonces más acerca de cómo utilizar los recursos de las plantas para resolver. Aquí tratamos de resolver una situación en la cual, pues, cuando es genético, cuando es hereditaria la hemofilia, o sea, la tendencia a sangrar, a tener hemorragias internas, pues también puede ser adquirida, ¿no? Un sistema inmune deficiente es lo que ocasiona, pues, que haya una desprogramación. Entonces, pues, aquí con nuestros recursos lo que tenemos que hacer es, pues, siempre dar apoyo al paciente, pues, primero que nada, pues, desintoxicándolo, ¿no? Porque a veces, pues, los fármacos o otras sustancias químicas pueden provocar una hemofilia adquirida y en el caso de la hereditaria, bueno, pues, lo que hay que hacer ahí, pues, constantemente fortalecer a la persona y es importante también, pues, enriquecer su sangre, tonificarla. Hay que utilizar plantas tónicas, plantas que vayan apoyando para hacer mejoras en la coagulación cuando hay una herida, un golpe, un movimiento, porque incluso con los movimientos también aparece el sangrado y si no se ve, vemos que a la larga, pues, va a afectar a la persona porque la articulación, pues, va a mostrar dolor, molestia, va a afectarse, deteriorarse, entonces, bueno, está al pendiente. Por ejemplo, veamos algunos síntomas que nos pueden dar aviso de que está el padecimiento, pueden ser moretones, eso puede ocurrir, claro, por accidentes, incluso, aunque sean pequeños, y esto puede generar una gran acumulación de sangre debajo de la piel, entonces, causa inflamación, o sea, un hematoma. Por esta razón, la mayoría de los menores reciben un diagnóstico alrededor de los 10 a 18 meses de edad, o sea, cuando el niño es más activo, cuando llega el diagnóstico, ¿no?, sangra fácilmente. una tendencia a sangrar por nariz, por la boca, por las encías también, con lesiones leves, incluso al cepillarse los dientes, o tener que realizarse algún trabajo dental, a menudo sugiere, ¿no?, hemofilia. Hemorragia en los músculos también, ¿no? El sangrado en los músculos puede causar hinchazón, dolor, enrojecimiento. La hinchazón excesiva por la acumulación de sangre en estas áreas puede aumentar la presión sobre los tejidos y nervios, entonces no puede causar daño permanente o deformidad. Todo esto hay que atender la que utiliza plantas, ¿no?, sobre todo para fortalecer pues las venas, las arterias, los músculos, enriquecer la sangre. Una planta que se destaca bastante es el yolozóchil. Se utiliza generalmente, ¿verdad?, para problemas del corazón porque atiende bien la circulación, atiende bien la capacidad de venas arterias para regenerarse. Son daños, ¿no?, que se van sufriendo. La circulación pues no es eficiente. Fortalece el músculo cardíaco pero también fortalece los conductos circulatorios eso es de mucho beneficio porque de esta manera podemos atender también este caso de la hemofilia. Además, no tiene efectos acumulatorios por lo tanto la persona lo puede tomar sin problema diariamente, ¿no? Sabemos para qué, ¿no?, para que esté ahí listo aguardando pues cuando llegue a suceder un pequeño golpe, un movimiento brusco y pues hay que proteger, hay que buscar que no haya fuga sanguínea exagerada y que se recuperen los nutrientes que se van a perder, ¿no? Entonces, mejora muchísimo la circulación. Se utiliza para más cosas, ¿no? pero aquí es excelente que tonifique nuestra sangre. Además, pues la persona se va a sentir más fortalecida muchas de las veces. Aparecen muletones, ¿no? No necesariamente es este tipo de padecimiento, sino puede ser una fragilidad capilar. O sea, las venas no tienen la consistencia, la resistencia y de pronto pues truenan, ¿verdad? se rompen y eso quiere decir que necesitamos fortalecer el sistema venoso porque puede ocurrir en otras partes, ¿no? Puede ocurrir incluso en el cerebro, en los ojos, los oídos. Por lo tanto, habrá que utilizar una planta que continuamente nos esté fortaleciendo en el sistema cardiovascular. Y esta planta pues resulta excelente, facilita, dicen muchos textos que sustentan la información, facilita la circulación sanguínea. Generalmente se utilizan los pétalos de este albloque es muy imponente, ¿no? Está en la Sierra Norte de Puebla. Es el único lugar donde vegeta. Bueno, ahí esta flor que es, si han visto la flor de magnolia, pues esta es más grande todavía. Esta es la magnolia endémica de México. Entonces, hay información, incluso en el Códice Evadiano, acerca de sus propiedades. Hay que tomar en cuenta que este Códice Evadiano, de la Códice Evadiano, porque fueron dos médicos indígenas xochimilcas los que escribieron este estupendo volumen, Primera Farmacopea de América. Ahí viene descrito con las propiedades que actualmente también están sustentadas científicamente. Entonces, muy bueno utilizar los pétalos del Yolosóchil para fortalecer, enriquecer nuestra sangre. Bien, vamos a aprovechar. El día de hoy está con nosotros el maestro Rubén. Mucha sabiduría, mucho conocimiento, mucha experiencia tiene este hombre. Qué bien habla, ¿no? Qué bien nos expresa el conocimiento ancestral el maestro Rubén. Adelante, te escuchamos maestro. Muchas gracias por la invitación maestro y vamos a comenzar con el Yolosóchil. El Yolosóchil se emplea en medicina tradicional para calmar los nervios cuando la persona se encuentra muy nerviosa. Dentro de la medicina tradicional, los nervios son estados de intranquilidad que se presentan sobre todo con insomnio, ritmo cardíaco acelerado, desesperación, caída del cabello y debilidad. Las causas de los nervios son muchas, por ejemplo, un susto, una impresión fuerte, conflictos sociales, dificultades familiares, dificultades económicas, dificultades en el trabajo. Todo esto produce mucha intranquilidad en la persona. El Yolosóchil desaparece la tensión muscular y los dolores musculares que dominan al paciente nervioso. El Yolosóchil atiende con gran éxito el ataque de nervios, el ataque de ansiedad. La persona muestra poco control sobre sus emociones y sus actos. Los médicos tradicionales aprovechan el Yolosóchil para regular el sueño y el apetito. El Yolosóchil se utiliza mucho, sobre todo, para atender problemas cardiovasculares, problemas en los cuales el paciente refiere sentir como un dolor intenso en el pecho, dificultad para respirar, palpitaciones, siente que el corazón se le acelera, se le desacelera, siente que el corazón se le va a salir del pecho, para eso hay que utilizar el Yolosóchil. Sudoración fría también se puede presentar y escalofríos. El Yolosóchil es un excelente recurso herbolario para fortalecer el corazón y regular la presión arterial en el cuerpo. El Yolosóchil es una planta medicinal muy socorrida a nivel mundial para oxigenar el corazón. El Yolosóchil promueve la circulación de la sangre en el cuerpo. El Yolosóchil por otro lado desaparece las grasas y los sedimentos de las venas de las arterias y de los vasos sanguíneos. El Yolosóchil elimina la placa, la acumulación de grasa que se llega a formar en el interior de las venas de las arterias en este tejido que se le llama endotelio, es un tejido que va uniendo las venas, las arterias, los vasos sanguíneos, es importante cuidar ese endotelio, ese tejido que incluso se llega a considerar un órgano venoso, para eso vamos a utilizar el Yolosóchil, una maravilla de la medicina tradicional para evitar el dolor del corazón. Hay que utilizar rápidamente el Yolosóchil para atender la angina de pecho, para atender el dolor profundo en el pecho, el Yolosóchil resuelve de manera muy precisa el problema cardiovascular, asimismo purifica y lava las arterias muy bien en el cuerpo, además el Yolosóchil regula los niveles de colesterol y de triglicéridos en la sangre, el Yolosóchil siempre da muy buenos resultados contra las reumas, porque calienta y da mucha fuerza a las articulaciones cuando la persona presenta ese dolor intenso en las articulaciones que viene acompañado de inflamación, de mucha molestia, ya tiene muy tiesas las coyunturas, hay que utilizar el Yolosóchil porque permite desinflamar las articulaciones, atiende muy bien el dolor de rodilla, el problema de artrosis, cuando ya la rodilla truena al sentarse, truena cuando uno se para, hay que utilizar el Yolosóchil para fortalecer bien las articulaciones, calentar las articulaciones, sobre todo cuando ya se tiene mucha frialdad en las mismas, la frialdad se puede producir por cambios bruscos de temperatura, hay personas que acostumbran bañarse con agua muy caliente y así salen corriendo a trabajar, entonces les penetra mucha frialdad en la articulación, le penetra mucha frialdad en las rodillas, para eso hay que utilizar el Yolosóchil, además el Yolosóchil lava muy bien los riñones, los refresca, sobre todo cuando hay mucho dolor de cintura, cuando hay mucho dolor de cadera, cuando la persona orina amarillento, orina turbio, orina espumoso, incluso llega a orinar muy oloroso, hay que utilizar el Yolosóchil que es un poderoso tónico renal, limpia y lava los conductos renales, los deja limpiecitos, además da mucha fuerza y vigor en medicina tradicional, al Yolosóchil se le conoce como la planta que quita la tristeza, que elimina la tristeza, que elimina la intranquilidad y la desesperación, adelante maestro. Vamos a la corte, regresamos. Bien, continuamos, estamos platicando acerca de cómo atender por nuestra sangre, porque se empobrece cuando hay este padecimiento, igual no hay otro tipo de sangrados que no tienen que ver con con ese diagnóstico, que es fuerte, fuerte el diagnóstico, pero las plantas hacen mucho, esto hay que considerarlo, porque la persona generalmente se espera que haya una crisis de hemorragia para contenerla, para frenarla y salir bien librado, en la herbolaria no, se está trabajando continuamente, se tiene que fortalecer a la persona para que cuando suceda, si llega a suceder, pues la pérdida sea menor, el impacto en la salud no sea tan fuerte, sea leve, y así las personas pueden llegar a edad muy avanzada utilizando el recurso de la herbolaria, que tiene regeneradores, aquí es muy importante tomar en cuenta esto, esta acción terapéutica que solo encontramos en la naturaleza, una regeneración de componentes sanguíneos, podemos utilizar plantas que casi son sangre, ¿verdad? que reponen la sangre entonces con facilidad, entre ellas está esta que estamos platicando el día de hoy, el Yolo Xochitl, pero no es única, no es, hay más, no es específica o única, sino que hay más y qué bueno, ¿no? porque tenemos muchas plantas estupendas, nos ayuda bastante que nos proporcione un correo electrónico a donde enviarlas, una vez que ya terminamos de elaborarlas, para que usted las reciba de inmediato e inicie un tratamiento pues pronto, nuestra fórmula que elaboramos en el transcurso del programa que llamamos fórmula general o fórmula del día, la colocamos directamente en nuestra página para que ahí esté disponible, ¿no? cuando usted lo ocupe la necesite, pues puede ir directamente a nuestra página, incluso puede reenviar a alguien que no tenga fórmula o bien puede adquirir su fórmula directamente en la tienda en línea para que se le entreguen directamente hasta su casa o a la casa de un conocido al cual usted le quiera mandar un hijo, un pariente, ¿no? quiera mandar su fórmula, pues hay este tipo de servicio para facilitar todo, ¿no? la página para que la visite entonces le doy la dirección www.lavozdelangeldetusalud.com.mx le repito de nuevo www.lavozdelangeldetusalud.com.mx le recuerdo que también puede comunicarse con nosotros a través de Twitter y de Facebook para comunicarse por esta plataforma social de Twitter recuerde es con arroba la voz guión bajo del ángel para comunicarse a través de Facebook le recuerdo es con el ángel de tu salud México bueno sigo con las direcciones centro de asesoría hervulario en Pachuca Hidalgo Pachuca Hidalgo la dirección es calle Boulevard Rojo Gómez número 111 colonia de Cuesco primer piso a cuadra y media de la terminal de autobuses frente a los primeros semáforos entre la gasolinera anotamos el número telefónico para más informes 771 719 9790 771 719 9790 ahora tienda en Catepec de reciente apertura pero hay asesoría se puede solicitar su asesoría hervularia en esta en esta tienda de nuestro patrocinador de Catepec nuestra patrocinadora UNICE que está ya dando asesoría hervularia a las personas que requieran pues conocer que plantas pueden utilizar muy eficientes la recomiendo mucho tiene un amplio conocimiento de la hervularia así con toda confianza recomendamos a UNICE y a NECATEPEC bueno entonces la dirección es avenida insurgente número 8 en San Cristóbal centro en NECATEPEC de Morelos Estado de México a dos locales de Banorte y en contraesquina del Palacio Municipal anotamos el teléfono para que nos den informes y apartar cita 55 57 70 68 40 55 57 70 68 40 NECATEPEC de reciente apertura ahora en la Ciudad de México en el Centro Histórico calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones menciono de nuevo calle 5 de Febrero número 48 casi esquina con mesones a una cuadra de la Farmacia París teléfono 55 51 62 51 21 55 51 62 51 21 tienda de reciente apertura también en la Soledad cerca de la Iglesia de la Soledad y metro que queda cerca es el de la Candelaria hay que guiarse por la Iglesia de la Soledad le doy la dirección está en la calle Soledad número 81 letra D Colonia Merced Centro entre avenida de Circunvalación y calle Limón que es la media cuadra de la Iglesia de la Soledad por eso es la referencia anotamos el número telefónico 55 91 35 92 93 55 91 35 92 93 ahora en el Zahualcoy el Estado de México también tienda autorizada en avenida Adolfo López Mateos número 379 primer piso local 3 Colonia Evolución queda a cuadra y media de la Goleta de El Coyote con dirección del Mexibus y junto a la Lavandería Aquamatic anota el teléfono para informes 55 17 10 54 75 55 17 10 54 75 la atención es de lunes a sábado de 9 a 7 habría anillo de Circunvalación esta es la que está en anillo de Circunvalación en la Merced en la Merced en el centro de la Ciudad de México bueno la dirección es anillo de Circunvalación número 1016 letra A Colonia Merced Barbuena entre Juan Cuamá Cineador Fogurrión y a cuadra y media de la estación del metro Estación Merced teléfono 55 55 52 08 97 55 55 52 08 97 bueno ahora vamos a elaborar ya nuestra fórmula ¿no? bueno es para enriquecer la sangre cuando se padecen hemorragias ¿no? constantes a veces excesivas o bien para ese padecimiento que se llama hemofilia que ya vemos que puede ser hereditario pero también puede ser adquirido adquirida la hemofilia se llama hemofilia adquirida por fallas en el sistema inmune y demás o por intoxicación pues por algún químico por algún fármaco que adquiere este padecimiento bueno vamos a contenerlo ¿no? vamos a utilizar nuestras plantas bueno cuando hay sangrado excesivo sin causa aparente o sea por cortes o por lesiones también después de una cirugía o de un procedimiento dental cuando hay moletones que pueden ser grandes y profundos un sangrado inusual después de las inyecciones cuando hay dolor hinchazón o presión en las articulaciones cuando llega a distinguirse sangre en la orina o en las heces cuando hay un sangrado nasal sin causa conocida cuando hay mucha irritabilidad también sin causa aparente ¿no? cuando se producen dentro de las articulaciones y los músculos este tipo de sangrados ¿no? las rodillas en los codos en los tobillos así como los músculos del brazo superior también del antebrazo hay este tipo de sangrados internos y por lo tanto pues van causando atrofia ¿no? daño bueno entonces vamos a dar las plantas que se ocupan para estos casos ginseng del sur espirulina aquí la espirulina va en el tratamiento viene en polvo castilleja arándano rojo cachanes yolozóchil nuevamente ginseng del sur espirulina castilleja arándano rojo cachanes yolozóchil mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma como agua de uso y bueno diariamente la persona que ya está diagnosticada puede tomarlo aunque no tenga hemorragia una vez al día no tiene efecto acumulativo y es muy beneficioso para enriquecer la sangre cápsulas malungay con lisina glucamilasa con multivitamínico glicina con calcio de coral aceites de linaza omega 3 y vitamina C menciono otra vez malungay con lisina glucamilasa con multivitamínico lisina con calcio de coral aceites de linaza omega 3 y vitamina C una de cada una antes de cada alimento ahora el elixir que vamos a sugerir como coadyuvante de la fórmula o para tomarse diario es el que lleva calanchoy enriquece muchísimo la sangre y bueno es una maravilla para reactivar el sistema defensivo elixir con calanchoy clave 1803 clave 1803 no se lo olvide se toma un vasito dosificador en la mañana y otro más antes de acostarse o sea dos veces al día al levantarse vasito dosificador luego antes de acostarse vasito dosificador total dos veces al día antes de cada alimento van las cápsulas no se lo olvide este no más dos veces mañana y ya en la noche diariamente es el tratamiento completo vamos al corte regresamos bien continuamos pues estamos platicando de cómo atender el exceso de sangrado cómo buscar recuperarse pronto cómo evitar que la pérdida sea mínimo bueno pues con plantas esa es la solución bien vamos a dar asesoría a las personas que nos llaman vía telefónica así es de que vamos a iniciar buenos días con quien hablo buenos días doctor soy Héctor Héctor adelante te escucho a tus órdenes bueno yo padezco de diabetes sí y tengo mucha cansancio en este desánimo sí qué más también tengo mucha flatulencia sí no sé si a la carne o el beso lo que me duele pero al caminar y más por ejemplo cuando brinco en el palón siento como más dolor hay dolor sí hay dolor sí también me gustaría que me diera algo para para la más angustial porque he adelgazado mucho sí hay adelgazamiento qué más sí me gustaría también que me diera algo para para los parásitos o las lombrices yo me imagino que tendré no pero porque incluso en ocasiones he sentido un poco el como si vamos a darte algo también qué otra cosa tienes sí 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 la mayoría hablar de parásitos y con esto muy malo sí de acuerdo vamos a hacer en tu fórmula el agregado de algo para los parásitos ¿qué edad tienes? 52 años ¿cuánto pesas? 76 kilos y la estatura unos 68 bueno entonces vamos a hacer la fórmula lleva lo siguiente lleva raíz de cacahuate tehuasteco también utilizamos líquen lechuga huásima también tarapeni sombra de toro bueno voy a mencionarte entonces tu tratamiento raíz de cacahuate tehuasteco líquen lechuga huásima tarapeni sombra de toro mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un hito de agua 10 minutos de hervor y se toma antes de cada alimento antes de cada alimento bien ahora suplementos utilizamos lo siguiente utilizamos iscate levadura de cerveza cardo rojo aceite de nopal entonces fue iscate levadura de cerveza cardo rojo aceite de nopal estas cápsulas una de cada una y se toman antes de cada alimento me dio gusto atenderte atiendo a la siguiente persona buenos días con quien hablo buenos días a la orden entonces aquí adelante lo escucho mire lo que pasa es eso señor bondragón que yo hace como 5 años tengo un dolor en la en el lumbar en la espalda baja si entonces ya sufrí mucho porque no me querían atender pero finalmente me mandaron con el especialista entonces me dijo que tenía un problema en los discos de lumbar si en los discos ya tomé meloxicam para el dolor si y la ortiga con ajo rey pero ya no ya no me ya no me funciona entonces yo de si estoy sentado o estoy acostado no tengo problemas pero me levanto entonces es ahí donde empieza mi calvario porque me levanto y y es como estar encorvado por el porque el dolor es mucho entonces ya después de unas dos horas se me se me calma el dolor pero no del todo y durante durante el día este tengo tengo espalmos de dolor fuerte si entonces pues ese es mi problema bueno pues eso hay que atenderlo no entonces vamos a hacer una fórmula para atender las rumbares vamos anotando entonces que se va a ocupar utilizamos de seri es lo principal ahora vamos a complementar la formulación utilizamos licopodio natural también utilizamos sabal juliana chuca flor cónica bueno son suficientes estas plantas te seri licopodio natural sabal juliana chuca flor cónica mezclamos las plantas juntas por partes iguales ya mezcladas una cucharada sopera para un litro de agua 10 minutos de hervor se toma antes de cada alimento antes de cada alimento ahora vamos a utilizar suplementos utilizamos lo siguiente brami con leucina utilizamos también epilobio foti y utilizamos prolina con coral fue lo siguiente brami con leucina epilobio foti prolina con coral una de cada una antes de cada alimento me dio gusto atenderlo bien ya nos vamos gracias por su atención gracias por su compañía maestro rubén gracias por su participación gracias profesor bien me despido con una frase de william shakespeare sabemos lo que somos pero no en lo que podemos convertirnos hasta luego que estén muy bien este fue su programa el ángel de tu salud escúchenos de lunes a viernes por esta estación un saludo un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.